Los BRIC para Venezuela son como agua para la tierra, fundamentales. Se viene cocinando hace rato y está llegando a sus climas. Es inevitable su ingreso formal al primer mundo, al primer mundo de esa nueva era, de esa nueva época, como lo decía Nicolás. Para la oposición también es fundamental. De ellos depende su vida o su muerte. Para mí tienen un plomo en el ala que los hará caer en caída libre, de forma indetenible. Hoy se ríen por no llorar, hacen chistes estúpidos, pero están viéndose ante la opinión pública como unos verdaderos gafos. Crearon una matriz de opinión en todo el parangrismo que hace vida en Miami y en Venezuela que la revolución, el gobierno, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, estaban asustados, nerviosos, no dormían, porque sentían que alguien los acechaba. Los están siguiendo. No sabemos si son extraterrestres o fantasmas. No sabemos a qué se refieren. Esa idea se la vendió Simón Novich a María Corina Machado, quien sabe por cuánto. Y todos los periodistas ahora dicen lo mismo. ¿Viste la cara de Diosdado? ¿Viste la cara de Maduro? Durme una noche y se no duermen. Esa gente no tiene paz. Y Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los más sesudos, exquisitos, fue analista de la oposición, de ese palangrismo que hace vida en Miami, entrevista al inefable de Simón Novich, y este le vuelve a repetir, pues, que están encerrados, que están asustados, que ven el terror en cualquier esquina. Eso lo acaba de decir él, cuando de repente aparece en Rusia Nicolás Maduro, cayendo por completo las matrices de opiniones que decían que Maduro estaba encerrado y que no salía por temor a que los secuestren, los metan presos, los maten, los muerda un perro, en fin, lo que sea. Han caído por su propio peso. Pero no solo eso, también se les tumba la otra materia de opinión de que estaban estresados. Se le ocurre a Diosdado Cabello celebrar el programa número 500 con toda la plataforma política del gobierno, o sea, toda la crema de la crema estaba ahí. Ya a veces políticos, ideológicos, estratégicos, gobiernos, lo que sea estaba ahí. Investigativo, celebrando el programa 500, ojo, con una alegría ensordecedora. Ahí, de verdad, la alegría era a manos llenas. Y celebraron. Y a Diosdado se le vio bailando con unos lentes blancos. ¿Ah? Ahí mostrando su estrés. Está estresado, Diosdado. Sin duda alguna. Con la familia entera estaba allí. Estaba feliz, Diosdado. Ah, que le va el golpe a Nicolás. ¿Estás viendo con quién estaba Diosdado? Con toda la plataforma política. Ah, si esos eran sus planes. Bueno, ahí lo tenía. Tenía una plataforma política a la mano. Lo que ustedes no saben y no entienden es que este equipo que hace gobierno es una unidad. Es un equipo de gobierno unido que su función es hacer feliz al pueblo venezolano. Y eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro en Rusia, por cierto, haciendo peligro a los venezolanos. Estos dos golpes que llevó la oposición, seguidos, pues, que desmontaba todas sus matrices de opiniones y los dejaba mal parados ante sus seguidores, sus pocos seguidores, había sido ya golpeado vehementemente por la candidata norteamericana Kamala Harris cuando dijo que ella no tiene en planes de invadir a Venezuela. Y creo que ese es la misma, creo que ese es el mismo concepto que maneja Trump porque saben cuál es la realidad económica y energética de Estados Unidos que Venezuela para ellos es fundamental, es la primera potencia de petróleo a nivel mundial. Y además la tiene muy cerca de los Brick. No creo que se arriesguen a perder el oro y el moro por estos estúpidos fracasados de María Corina Machado, El Mundo González y para ustedes contar. Por cierto, El Mundo cayó, cayó de una voladora, se romó un brazo. Ese señor resultó ser una cajita de sorpresa. Bebe como si se fuera a acabar el aguardiente y resultó ser una bomba de tiempo. No sabe cuándo estallar. El problema se le presentó a la oposición es que nos pegan una. Por tanta improvisadera de candidatos y de líderes, eso les está pasando. Y esa idea tan absurda y tan mal organizada, no creo que sea la idea que quieran los gringos para sus próximos años de gobierno. Mientras que esto pasaba, Maduro se presentaba y se reunía en una bilateral con Putin, algo que también llamó mucho la atención y golpeó a la oposición. La oposición entonces vio en la foto que inicialmente se toman los países miembros de los BRICS, los 10 que hasta ahora existen, y se burlaron y que Maduro no está y todos decían lo mismo, hasta la lado, hasta la lado decía es que como un hecho pues que Maduro no está en los BRICS, que no fue aceptado. Hasta este periódico de verquisimiento, el informador, que ya nadie lee, aún boqueando, colocan eso allí. Maduro, pero se sabe en los BRICS. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Porque esa alegría de Ticico le duró eso, 24 horas. Al día siguiente, hoy, por ejemplo, sale la foto oficial de los líderes, los miembros de los BRICS y el BRICS Plus, que son todos los países que están solicitando su ingreso. Venezuela estaba en primera fila, justo al lado de Antonio Guterres, el presidente de la ONU. Otra bufetada más, otra bufetada más, porque esto es un mensaje. Hermano, te lo están reconociendo en tu cara. Entiéndelo. Acepta, Ophelic. Estás perdido. Ríndete. Pero para colmo de males, llega Putin en la reunión del día siguiente de Nicolás con todos los BRICS. le lanza a loas a Venezuela, reconoce su crecimiento económico, su esfuerzo, su liderazgo, reconoce a Chávez y reconoce al presidente legítimo de Venezuela. A Nicolás Maduro. Lo reconoce, le dice que lo reconoce, incluso su triunfo el pasado 28 de julio. Eso es un golpe en el hígado. Entiéndelo. Ustedes están perdidos. Ese es el mensaje que yo les dejo aquí. La revolución es firme, constante, tiene pasos planificados y todos se están cumpliendo uno detrás del otro. Sin retraso, sin prisa, pero sin pausa. Y eso se lo agradecemos a este hombre, al que ustedes le calificaron, al que ustedes menospreciaron, al chofer, a Nicolás Maduro. Le reconocemos a él su gran esfuerzo y su aprendizaje del gran líder, Hugo Chávez. Aprendió bien de Chávez y lo está haciendo muy bien. Ustedes, opositores que siguen a esta gente, miren, analicen más. Por favor, deben de ser engañados. Están siendo engañados con unos tontos útiles. Esta gente inventa cosas en el baño. Ese es el centro de laboratorio, el baño. Cuando el estómago le está fallando, ahí es que inventan. Y todas estas cosas que salen e inventan todos los días, salen de allí. Es que uno se pone a mirar a esta gente y uno se recuerda aquella película de hombres de negro. ¿Será que adentro hay una bucaracha? Está para todos. Ahí no hay nada, no hay santo por quien rogar. Miguel Ángel Rodríguez, Carlos Acosta, Leopoldo Martínez, Patricia Poleo, una muy bonita del EBTV, una pechugona. Uno se imagina a esa gente que se abre así y lo que sale allí es un cien pies. Porque gente no es. Esa gente no usa la cabeza, no entiende que están perdidos y siguen para allá. Van por un precipicio y no lo detiene nadie. Por ahora, debo este cuento hasta aquí. Gracias por la atención. Síganme, por favor, si quieren más análisis de esto, denle a la campanita que es importante para mí y nos vemos en otro análisis Puyo con André Cordero.